Y no recuerdo el único día que viví con ella ¿Entonces cuándo sabías que ella era la persona para ti? Octubre 21st, 1975 Dios mío, ¿sabes el día? Me dediqué a observarte para conocerte a fondo Y no sé si la tierra es plana pero supe no hay retorno Desde que calé muy hondo sé que el tiempo solo pasa y que el pasado no es redondo Opto por callarme y deleitarme a ver si tus caderas fueron hechas a punta de pincel Tal vez sobra maestra tallada en cincel Tu cuerpo en mi retina como se merece cincel Arrastro dando abasto, lo abasto y melancolía Sumo tu negro y tu blanco y tengo la luz del día Te mueves rápido causando algarabía Te mueves lento matándome a sangre fría Tranquilo alucino lo que ahora defino Divulgando al mundo lo que descubrí contigo Revelé curvas ocultas bajo de tu abrigo Tengo mucho de este crimen y mucho de este castigo No te alruido de fondo pensando te gustaba Bebé el elixir del polvo que me preparabas Sabiendo que no hacía falta más nada Caímos rendidos en un par de almohadas Y ahora sabes que lo sé sabiendo que lo sabía de antes Me invitaste a caer en la trampa que preparaste Con un aire triunfante La máscara me quitaste y ahí estaba yo siendo aprendido Sabía estaba preso de lo aprendido Me devolviste del olvido Porque volví a escuchar de mis latidos El oro por tu cuerpo trae vida Cuando decidimos esto yo Vía Quiero que me beses todo el día No sé si te veré de nuevo, Sofía